Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Yundres G6 Hoy tendremos que escapar de una abuela estricta Y nos pone a estudiar toda la madrugada Pero algo malo le ha sucedido a la abuela Y es porque le dimos unas pastillas de dudosa procedencia Y eso hizo que se convirtiera en una abuela malvada Y si no hacemos las tareas, nos dará con la chancleta Así que tenemos que escapar de ella Por eso suscríbete a este canal ahora O si no, tu abuela también se va a transformar Y si quieres más videos de terror en Roblox Apóyame con 20.000 likes Y comenta, abuela loca ¿Dónde estamos? Te he traído aquí donde mi abuelita Ella nos va a preparar muchas galletitas Ella nos va a consentir de que vamos a salir rayanitos ¡Mira mi abuelita! ¡Hola abuelita! ¿Cómo estás? Pero mira dónde tiene las gafas, Yundres Tiene como en la nariz, ¿está tocando la puerta? ¿Quién es? ¡Soy yo abuelita! ¡Vengo, vengo a visitarte! ¡Ábranos! ¡Que hace frío aquí afuera! Ay, Adri, ¿me invitó a comer? ¿Esta quién es? ¿Nuestra madre? Mira, la abuela está diciendo algo ¿Qué te traes por aquí, hija mía? ¿Qué? ¿Estamos con nuestra mamá y nuestra abuela? Sí, Adri Y mira, mira, mira Nuestra madre le dice Tengo que irme de viaje de negocios Por favor, cuida a mis hijos ¡No! ¡No vaya con la abuela! ¡No! ¡Pero yo no quiero quedarme con la abuela! Y mira, mira, mira Le está diciendo Reprobaron sus clases la última vez Así que asegúrate de que estudien mucho esta vez ¡Eso es mentira! ¡Nosotros ganamos el año! Sí, es verdad ¡Nosotros lo ganamos! Es que ella no sabe, Yondres Ay, ¿para dónde se fue? Ella está confundida, Adri Creo que se va a buscar la correa, Adri ¡Hola, abuelita! Ay, mira, ahí está, casa Adri, aquí está la abuela, Adri ¿Dónde, dónde? Mírala, mírala Ay, sí, amiguito Miren la abuela, pero está durmiendo, Yondres Yo creo que está fría ¡Está fría, Adri! ¡No! ¡Está fría, la abuela! ¡Está fría, esa abuela, amigos! ¡Tiro la pata! Ay, el regenerador, esto, esto Mira, como el papá Uy, sí, como el papá estricto O sea, que ya es la madre del papá estricto No lo sabía Voy a llamar a la policía, Adri Aquí, ya, ya lo regeneré Y ahorita hay que buscar la medicina de la abuela ¿Dónde está la medicina de la abuela, amigo? ¡Rápido, Yondres, rápido! ¡Que le va a dar algo a la abuela! ¡No se va a morir! Mira, mira, ya, ya, ya Aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, dáselas tú Aquí, 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 ya se las doy, ya se las doy Ay, abuelita Abuelito, resista, abuelita, resista Abuelita, mira, aquí tienes gas ¡No, Yondres, eso no es la medicina! Ok, ok, estoy bien, aquí tienes la medicina, abuelita Toma, toma, estoy con mucho cariño ¿Puedes ver televisión por ahora? Pero asegúrate de estudiar después ¡Mira la cama! ¡Ay, no, Adri, se va para la cama la abuela! Ok, voy a ver un rato televisión ¡Ay, se huele! ¿Qué, por dónde se huele, abuela? ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! ¿Dónde? Entro a este cuarto ¡Entro a este cuarto! ¡Ay, se cerró con seguro, amigos! ¡Uy, no, Adri, desconfió de esa señora! Tenemos que ver televisión Tal parece que ella quiere que veamos televisión Atención, se han filtrado algunas pastillas fabricadas Para realizar pruebas en un laboratorio Y ahora se venden en las tiendas ¿Qué? Dice que contienen veneno ¡No, Yondres, sí, esas fueron las pastillas que tú le diste! ¡Ay, esa fue la pastilla! ¿Qué? ¡Ay, abuelo, no lo quería hacer! Yondres, le diste las medicinas que no eran Y dice, ten cuidado Los síntomas de esta peligrosa píldora incluyen Color de ojos rojos Las personas se golpean la cabeza contra la pared Y otras acciones extrañas ¡Uy, no, amiguito! ¡Nuestra abuela se va a transformar por tu culpa! ¡No, esa es culpa tú y Adri! ¡Debiste comprar las pastillas que eran! ¿Y ahora tenemos que ir, qué, a la habitación? ¡Ay, vámonos, Adri, vámonos mejor antes de que venga la abuela! ¡La abuela, cuidado! ¿Y este cuarto se abre? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡No, no, no! Este cuarto está cerrado ¡Uy, no, Adri, tengo miedo! ¿Qué? ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Vamos a dormir! ¡Ya viene! ¿Y cuál es el cuarto? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, viene! ¡Mírala! ¡Uy! ¡Ah! ¡Bien rápido! ¡Uy, no! ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere esa señora? ¿Pero por qué me hizo eso? ¡Ah, no, amor! ¡Abuela, cuidado! ¡Abuela, cuidado! ¡Abuela está loca! ¡Abuela está loca! ¡Andrés! ¡Yo me acosté en la cama y me acabó! ¡Entonces hay que dormir! ¡No hay que dormir! ¡No lo sé! ¡Uy, amigo! ¡La abuela está rara! ¡Adri, me va a acostar, Adri! ¡Me va a acostar! ¡Viste! ¡Viste! ¡Venía atrás de mí! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡Adri, mira! ¡Voy a salir como la del aro! ¡¿Qué?! ¡Mira! ¡Sale de la TV! ¡Mira, yo, Andrés! ¡Ya entendí! ¡Qué hay que hacer! ¡Qué hay que hacer! ¡Cuéntame! ¡La abuela no quiere que nos acostemos! ¡La abuela quiere que estudiemos! Porque acuérdate que ¡Ella cree que perdimos todas las materias! ¡No, verdad! ¡Es que ella piensa que nosotros reprobamos el año, amigo! ¡Sí, pero espera! ¡Deja y yo coloco esto aquí! Ok, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí ¡Listo! ¡Ya! ¿Será que también tenemos que preparar comida? No, ¿verdad? ¡Ah, sí, Yondres! ¿Y dónde está la cocina? Sí, pero no entiendo Es raro Dale las medicinas a la abuela Ahí dice que le des la medicina a la abuela ¡Ay, mira! ¡Estoy viendo el carro! ¿Qué? ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Yondres, míralo! ¡Uy, sí! ¿Estamos a nada de salir de aquí? Ok, necesitamos una llave entonces, Adri Exacto, tenemos que escapar de esa abuela Pero es que... ¿Dónde está la cocina? ¡Ah, mira! ¡Aquí está! ¿Dónde, dónde? ¡Acá! ¡Oh! Ok, aquí está la cocina Y mira, tenemos que tomar agua también ¡No! Bueno, voy a prepararme aquí el agüita Ok, voy a preparar comida para tenerla ya lista Listo, listo ¡Ah! Es que uno toma agua directamente desde aquí, Adri Aquí no nos dan vaso Voy a preparar toda la comida así como hicimos con el papá estricto Ok, voy a ponerla en la mesa ¿Y dónde la sacamos, Adri? ¿Y dónde saca la comida? ¿De la nevera? ¿De dónde más? ¡Ah! Ok, sacamos la comida de aquí La calentamos aquí Por cierto, se ve como rico este plato ¡No! ¡Se ve delicioso! ¡No, no, no! Se ven más ricos los nudos del papá estricto El espaguete te gusta más Ya le diste las medicinas a la abuela ¡No! ¿Cómo se te ocurre todavía no? Tienes que busco un vaso, cochina ¿Y tú tienes vaso, acaso? No, no tengo, no tengo Bueno, abuelita, mira Aquí tengo los medicamentos Toma tus medicamentos, abuelita ¡No! ¡Ese no es! ¡Ese es la comida! No, abuelita, mira Aquí tiene los medicamentos ¡Tómatelos, tómatelos, chaditos! Abuelita, te advierto Ellos tienen efectos secundarios No, es que ella no sabe, Jondres Ella no sabe ¡Ay, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿A dónde va? Vamos con ella, vamos con ella ¡Vamos! ¡Ay, se quedó ahí, se quedó ahí! ¡Ay, la estoy viendo! ¡Le estoy viendo, Adri! ¡Ay, desapareció! ¡Corre! ¡Desapareció, desapareció! ¡A la tarea, Adri! ¡Vamos a hacer la tarea! ¡Apaga los focos! ¡Ay, pero me está dando como hambre, Jondres! ¡Ay, sí, a mí también! Vamos a comer antes de... ¿Será que comemos? Aquí está la comidita A comer Esto la ponemos aquí Exacto Y prepara otra por si acaso Vamos Ok, esto la fristamos Voy a prender la TV Ya la voy a prender yo Listo Y nos vamos para el cuarto enseguida ¡Vámonos de una, Adri! ¡Vámonos de una! Antes de que la abuela suba, amiguitos La abuela nos quiere ver estudiando Y ella no nos quiere ver vagueando por ahí ¡Tú eres un vago! ¡Ay, no soy ningún vago! ¡Respeta! Abuelita, estoy estudiando ¡Ay, pero espérate! Me voy a poner a tu lado Me voy a poner a tu lado Ponte a mi lado, ponte a mi lado, por favor Listo No, no te copies, no te copies Tú eres el que se está copiando Mira, mira, mira ¿Por qué nuestra abuela tiene esa máscara ahí, Yondres? ¿Qué? Esa es la pregunta del millón Es que ella hace un show de noche ¡Ay, no! Abuela descuido cuerpazo ¡No! ¡No! ¡Ay, ya viene, ya viene! ¡Ya viene la abuela! Ahí dice ¡Hace la tarea! Eh, Yondres Vamos a practicar, ¿ok? ¡Ay, mire, mire, mire! Tiene una chacra en la mano Está chequeando ¡Hola, abuela! ¿Qué está haciendo? ¿Está roncando? ¿Pero cómo ronca despierta? ¡Y mire los ojos, Yondres! ¡Se transformó! Se fue, se fue, se fue Esas fueron las medicinas, Yondres Y mira, aquí está el tutorial Aquí nos dice Contesta el teléfono antes de que la abuela se despierte Estudia cuando la abuela llegue Duerme para estar concentrado ¡No! Y usa el combustible de generador para electricidad Come bastante para estar atento Para estar lleno Y ve bastante agua Tenemos que hidratarnos bastante Y comer bastante para poder estudiar ¿Te diste cuenta? Esa abuela se ve diferente ¿Qué? Es otra abuela, amigos ¡Ay, Adri! ¡Me estoy ahogando! ¡No! ¡Tenemos que dormir! ¡Ay, Andres! ¡No, no, no! ¡Voy a perder! ¡Ay, ya viene, ya viene! ¡No, ya perdí! ¡Ay, no! No, no, creo que me dé tiempo No creo que me dé tiempo ¡Ay, ya, yo estoy estudiando! ¡No me da tiempo, no me da tiempo! ¡Ay, ay! ¿Qué le pasó? ¡Siéntate, siéntate, siéntate a estudiar! ¡Ya, ya, ya! ¡Se bugeó, se bugeó la abuela! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se vuelve, se vuelve! ¡No me deja ni dormir! ¿Qué le pasó a la abuela? Este era mi final, ¿no? Sí, si la abuela se bugeó, amiguitos Es que, miren, les voy a explicar Tenemos que dormir No, no, pero tenemos que bajar, Yondres ¡Ay, mira cómo va! ¡Hay que comer, hay que comer, hay que comer! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Hay que comer! ¡Tengo hambre! ¡No voy a perder! ¡Este es mi final! ¡Este es mi final! ¡Come, come, come, come! Voy a tomar agüita ¡Listo, tomamos agua y nos va a... ¡Ay, alguien! ¡Hay que dormir! ¡Alguien, no! ¡Deja, alguien! ¡Dios! ¡Te acabó! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡La chancla! ¡Le voy a dar la medicina nuevamente a la abuela, Adri! ¡Que no mató, abuelita! ¡Cálmate! Yo no entiendo por qué a ti te gusta tanto esa pastilla, miren ¡Se desmayó, amigo! Voy a calentar aquí esta comidita ¡No! ¡Vas a encendiar la casa! Adri, en las habitaciones que están acá afuera, ¿qué hay? ¡Vamos a ver! ¡No, no, no, no! A la abuela no le gusta que les piden, Yondres ¡Este es un cuarto solo! ¡No hay nada! ¡Anda, un cuarto secreto, amiguitos! ¿Qué es por acá? ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Otra habitación? ¡Anda, ven, Yondres, tenemos que ir al cuarto, ven! Mira, yo voy a dormir un momentico para ahorrar energía ¡Oye, cómo roncamos! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Pero Yondres, viene a la hora que es! ¡Y esa abuela nos tiene aquí estudiando! ¡Sí, amigos! ¡Esa abuela nos trata mal! ¡Nos va a poner a estudiar toda la madrugada! ¡No sé si ya viene, no la oigo! Yo tampoco la oigo, Adri Creo que tengo que tomar agua No te lo puedo creer, ¿será que va? ¡Anda! Pero tú no habías tomado agua ¡No lo suficiente! ¡Ay, no, Yondres, no se va a dar tiempo! ¡Sí, sí me da tiempo, sí me da tiempo! ¡A mí no me da tiempo! ¡Pero rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me hidrato, me hidrato, me hidrato! ¡Tengo la presión, amigos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Corro, corro, corro! ¡Ah, ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡No me da tiempo, Adri! ¡Ayúdame! ¡Aúdame, dale, dale, dale! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡Me acabó! ¡No, amiguitos! ¡Miren cómo le pegó con la chaca, Yondres! ¡Abuela! ¡Tengo un tinte para esas canas! ¡No digas eso que se va a enojar! ¡Abuela, yo vine por galletitas y mira, nos ponen a hacer tareas! ¡No, amigo, esta abuela no es sinvergüenza! ¡Listo! ¡Voy a dormir, voy a dormir aquí! ¡Ay, amigo, Adri, está flotando! ¡Ay, están llamando, Yondres! ¿Están llamando el celular? ¡No entiendo! ¿Quién va a contestar? ¡No creo que no dé tiempo! ¡Ya! ¡Voy a ir a comer! ¡Adri, pero ¿quién contesta la llamada? ¡Ay, no! ¡Ya viene! ¡No, ya viene! ¡No creo que te dé tiempo! ¡No creo que te dé tiempo! ¡Ya no! ¡No! ¡Estaba al lado mío! ¡Estaba al lado mío! ¡Hola, niño! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que comer, Adri! ¡Hay que comer! ¡Hay que comer! ¡Rápido, rápido! ¡No creo que alcance! ¡Se alcanzó, se alcanzó, Adri! ¡Aaah! ¡Aquí está! ¡No! ¡No, Adri! ¡No! ¡Ay, quedó aquí! ¡Mire cómo me hace el brazo! ¡Adri! ¡Hazlo, Jondre! ¡Hazlo por mí! ¡Hanelo más que puedas, Adri! ¡Vamos a ver hasta dónde llego! ¡No! ¡Viene la abuela, Adri! ¿Qué? ¡Viene la abuela! ¡Viene la abuela! ¡Viene la abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se volvió loca! ¡Se volvió loca! ¡Se volvió loca! ¡Está loca, abuela! ¡Ok, son las 10 de la noche ya! ¡Y ahora viene la abuela, Adri! ¡Esa abuela mala! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo salta! ¡Se viene con la chancleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya viene preparada, amiguitos! ¡Se nos paga un chancletazo si no hacemos la tarea! ¡Ya, abuelita! ¡Ya estamos haciendo la tarea! ¡Cálmate! ¡Ay! Oye, Yondres, ¿no te has preguntado de quiénes son esas fotos? ¡Eso como que son otros nietos de la abuela! ¡No, son los hijos de ella! ¡Son nuestros tíos! ¿Qué? ¡Ellos les tenían miedo, amiguitos! Sí, es que ya los ponía a estudiar todo el tiempo. Pero eso sirvió a Adri, porque uno de ellos es doctor, el otro es abogado y el otro es youtuber. ¿Qué? ¡Ese es el que no estudió! Mira, Yondres, voy a adivinar cuál fue el youtuber. El youtuber es el noob. Mira, es el de la foto del noob. ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Estás preparada, Adri! ¡Son las 11 de la noche, Adri! ¡Y tengo miedo! ¡Me estoy comiendo de tu tarea! ¡Míralo, míralo, mírala! ¡La abuela punto exe! ¡Oye, abuelita! ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? ¡Es para verte mejor! ¡Ay! ¡Mírala, mírala! ¿Y por qué tienes esos dientes afilados? ¡Ay! ¡Una llamada! Voy a contestar, Adri. ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡Yo contesto! ¡No, no, no! ¡Yo contesto! ¡Ve haciendo la comida! ¡Aló! ¿Ya, ya, ya? ¿Hola? ¿Nadie contestó? Eh, reparo esto y vamos a comer. ¡Adri, hay que comer! ¡Hay que tomar agua y comer, Adri! ¡Hay que hacer eso rápido! ¡Ay, ¿tú qué dices? ¡Le cierro la puerta, Adri! ¡No, no, no! ¡Se va a molestar! ¡Ay, Adri! ¡Pero es que creo que si le cerramos la puerta, ¡ella se demora en venir, ¿no? ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡No, no, no! ¡No me dio tiempo! ¡Mira! ¡Ya son las 12, yo, Andri! ¡Las 12, Adri! ¿Y tú has aprendido algo? No he aprendido nada. ¡Ah, nos tiene estudiando toda la madrugada, amigos! Oye, abuelita, relájate, abuelita. ¡Ay, este que tú estás presionando con los estudios! ¡Puede ser un youtuber! ¡Ven, tenemos que hacer esto lo del regenerador, ven! ¡Ven, 20, 20, Adri! ¡Ven, 20 de 100! ¡Lo voy a hacer rápido! ¡Listo! ¡Tenemos que hacer todo rápido! ¡Ahora hay que comer! ¡Ahora hay que comer! ¡Yo estoy tomando agua acá! ¡Pongo mi plato aquí y me lo como! ¡Oye, pero tú estás rapidito! ¡Ay, que estoy preparado, Adri! Creo que le cerramos la puerta, ¿no? ¿Tú qué dices? Yo creo que... No, Yondris, ella se va a molestar, Yondris. ¡Eso no es buena idea! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No! Mira, mira, ahí le cerró la puerta, Adri. No, Yondris, creo que lo que hiciste fue mala idea. No, no, es que ahora no nos escucha, Adri. Te voy a decir una cosa. ¡Ay, ya viene, ya viene, ya viene! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Ya viene, ya viene! ¡Puede estudiar! Una de la madrugada, Adri. ¡Una de la madrugada! ¡Hasta donde los pies se pone... ¡Ay, abrió la puerta, amiguitos! ¡Abrió la puerta! Abuelita, ¿estás bien, abuelita? Abuelita, esa pastilla no debiste tomarla. ¡Ay, no, amiguitos! La abuelita tiene fiebre. ¿El regenerador cómo va? Se sentó, Adri. No, yo creo que está bien, ¿no? Todo aguanta. Me llevo este para el camino y todo aguanta. Mire, les voy a decir algo. Mi abuelita está buscando novio. Así que dejen en los comentarios cómo se llama su abuelito para ver quién es el candidato perfecto. Ok, ok, amigo, ya sabe. Le quería comentar el nombre de su abuelo, que esta abuela está buscando novio. Ya es hora, ya es hora de que nuestra abuelita tenga su novio, Yondres. Sí, 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 para ver si así se distrae un poco y nos deja de ponerse tarea. Abuela, cuidado. Te va a escuchar, chula. Te escuchó, te escuchó, ¿viste? Sí, me escuchó. Ya son las dos de la madrugada, Adri. Ay, amigo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Mírenla. Ay, ¿qué pasó? Se está acabando electricidad. Ay, no, mira, la energía está bajando. ¿Qué? Espera, abuela. Abuela, pues el regenerador. Ayúdame. No, ya no nos va a ayudar, Yondres. No nos va a ayudar. Se me acabó la energía, Adri. No, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Bueno, bueno, bueno. Tomo agua. Uy, amigos, ya no tengo energía y estoy viendo todo borroso. No te lo puedo creer, Adri. Come, come. Ahí dejé un plato. Ay, pero es que mira, voy muy lento, Adri. Creo que voy a perder. No, tú puedes, tú puedes. Sube, 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 sube. Adri, es que no llego, Adri. Mira, tú me alcanzaste. No, espérame, Adri. Espérame, es que viene la abuela y me acaba. No, 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 esto es una supervivencia. Aquí sobrevive el que sobrevive. Adri, ayúdame. Ya, yo estoy durmiendo ya. Ay, Adri, te acuestaste en la primera cama. Sí, 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 es que esté en mi cama. Hay que dormir lo suficiente. Esa abuela va a venir en cualquier momento. Yo te aviso, yo te aviso. Ok, avísame, avísame. Me voy a poner aquí. Ok, avísame. Voy a cerrarle la puerta. Ay, creo que ya viene, ¿no? No, 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 ya viene, ya viene. Uy, estamos trasnochados, Adri. Amiguitos. Uy, tres de la madrugada, Adri. ¿Sabe qué es lo peor? Ay, a esta hora salen fantasmas. Uy, el teléfono, el teléfono. Está llamando al fantasma. ¿Pero quién nos llama, Adri? ¿Será nuestra madre? Ese es el fantasma, el coco. No, ese es el abuelo, Adri. Que en paz descanse. Ay, ese es el abuelo del maya. El abuelo del más allá. ¿Y sabe qué nos dijo? ¿Qué, qué? Que se ha preparado por la comida. ¿Qué? ¿Quién le ha hablado? Se debe reguarrar a Adri. Adri, está maquiabén y caminando. No, respeta. Y ahora sí, Adri, vamos a subir. Que hay que dormir, recuerda. Pero pues hay que recuperar la energía. Son las tres de la mañana. No he dormido nada. Me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle. ¿De qué? Esa no es mi abuela. Esa no es mi abuela, Adri. ¿Cómo que esa no es tu abuela, Jondres? Esa no es mi abuela. Mi abuela era más tierna. No, pero es que eso fueron las pastillas. Recuérdalo. Ay, mira. Perreo uso. Está bajando la energía. Ay, Adri, yo llevo aquí el gas. Se lo voy a poner. Ponlo, 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 Jondres. Lo voy a poner. Ay, pero es que esta es la comida. Ok, aquí lo pongo, aquí lo pongo. Y listo, 100% Adri, ya. Ya son las 4 de la mañana, Jondres. Pero es que yo llevo mi comidita aquí. ¿Y esto hasta qué hora es? No sé. Es que ni siquiera lo sé. Amigo, creo que en los comentarios hasta qué hora tenemos que sobrevivir de la abuela. Ok, pongo el plato y me voy, Adri. Oye, espérame. Espérame. No, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Que tengo que dormir, mira. Tengo la energía baja. No, mi abuela. La abuela ya se va a despertar. No, no, no. Lo presiento. Este va a ser mi final, Adri. Pongo, amigos. Pongo la puerta. Vamos a verla. Siéntate, siéntate. Ok, estoy aquí sentadito, amigos. Cinco, amigos. Cinco. Ay, ahí viene, ahí viene. Viene con la chancleta, Adri. Oye, abuela, pero ahorita tenemos que ir a la escuela. No, amigos. Pero así trasnochados no podemos ir. Es capaz y nos manda para ir a la escuela, la abuela esa. Jondres, esa abuela no nos quiere. Bueno, toma abuelita, Adri. Es la peor. Sí, Adri, es la peor. La peor, abuela. Tomo agua, preparo una comida, porque es que no tenemos nada preparado, Adri. Adri, ya. Prepara la comida, me la come, seguí, subo. Oye, oye, espérame. No, 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 es que tengo que dormir, Adri. Usted lo dijo, esto es una supervivencia. Ah, sí. Y aquí voy a sobrevivir yo. No, yo también voy a sobrevivir. Oye, lo veremos, te voy a cerrar la puerta. No, no, no. Oye, no te acuestes en mi cama. No, este es mi... Ay, diérmete aquí al ladito mío, mi amor, ven. Vamos a dormir en cucharito. No, quédate quieto. Solo cinco de la madrugada, Adri. Ya sabes, ahora viene la abuela y tenemos que engañarla, Adri. Tenemos que hacerle creer que estamos haciendo las tareas. Tú vas a hablar de inglés. Habla en inglés para que ella crea que estamos haciendo la tarea en inglés. Voy a hablar en inglés, ¿ok? Y tú, fíjate que sabes de matemáticas. Ok, ok. ¿Ok? Comienza tú. What happened? What happened? What happened, abuela? ¿Cómo que va a happen? Grandma, grandma. ¿Qué? ¿Qué? Grandma. Grandma, ¿cómo estás? I love you. Speak in English. Que explique en inglés. Ya, Jontre. Si ya no nos va a creer. ¿Y hasta ahora nos va a poner aquí, Adri? Son las seis de la madrugada. Adri, ¿sabes qué es lo peor? Que ahora tenemos que madrugar para ir al colegio. No. Vamos tarde para el colegio. ¿Qué? ¿Ya lo pasamos? No. ¿Qué pasó? ¿Las noticias? Pero no se ve nadie en las noticias. ¿Qué? Es que tú fuiste a comprar la medicina en el lugar equivocado, Jontre. No, Adri. Y yo pensé que esas eran las correctas. ¿Qué? ¡Ay! ¡Llegó alguien! ¡Llegó alguien! Estoy muy asustado. ¿Mamá volvió para llevarnos? Sí, sí. Ya era hora. ¿Pero por qué le tenemos miedo a nuestra madre? Ah, no. Aquí estamos asustados por la abuela. ¡Sí! Uy, dice que la historia de la abuela loca continuará. Así que suscríbete a este canal ahora. Si quieres que juguemos la segunda parte cuando salga. Y bueno, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este canal para que pronto seamos 3 millones de suscriptores. Ya sabes, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!